así amaneció el peaje en el bulevar del sur en esta ciudad de san pedro sula cuando desde esta mañana la presencia de varios militares del ejército hondureño mantenía la seguridad con algunos escudos antimotines también estuvieron presentes en el peaje en el bulevar del sur esto a raíz de los anuncios de que se podrían generar algunas tomas en los peajes san pedranos pero ni en el peaje del este ni en el del bulevar del sur y del norte este día se han registrado algún tipo de movilizaciones por parte de simpatizantes de la alianza política el tráfico circuló normalmente en el bulevar del sur a la altura del peaje imágenes de eduardo mequivar gustavo ardón noticias porque cuando de noticias se trata canal 6 siempre es primero